Bien, vamos con el coronel Marulanda, nos vamos... A Colombia de nuevo, porque es que la noticia sigue también estando por allá, mientras el señor en Miraflores sigue dando una rueda de prensa. Y nosotros recopilando información de lo que está diciendo, y recuerden que tenemos a María Corina Machado. Por ahora se sigue metiendo con la posición ciudadana. No, descalificándola. Sí, que esos negocios, esos recursos, nunca se los han debido quitar. Dale, ¿con quién venimos? Con el coronel John Marulanda. Vámonos. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido nuevamente al programa. Jessica, buenas tardes. Leopoldo, un gusto volver a encontrarme con usted. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted, mi querido coronel? ¿Coronel? Dígame. Tres variables que les muestro. Viaje de Petro al sitio de las negociaciones de Venezuela en México. Por supuesto, cero participación, pero conversación con el presidente de la República, que es un factor importante, presidente mexicano, que va a ser un factor importante. Situación de la guerrilla colombiana con el ingrediente del tren de Aragua, diálogo del ELN en Caracas, Venezuela, normalización de relaciones y la negativa de abrir definitivamente la frontera y poner tropiezo, porque evidentemente es un beneficio para la casta militar que está enquistada en el gobierno de Maduro. Eso yo creo que es el marco de referencia para cualquier análisis. Me gustaría escuchar su opinión de que conoce la zona, que conoce a los venezolanos, que está en la zona limítrofe, etcétera, etcétera. Que tiene su experiencia, además, militar y es un consultor en seguridad y defensa. Bueno, ciudadano, un menú muy rico el que usted me pone al frente. Yo empezaría diciéndole que evidentemente la presencia de Petro en México y su proximidad ideológica con el presidente de este país nos demuestran que sí existe en la región un interés, probablemente no parejo, pero sí hay un interés a diferentes niveles o estrados entre los gobernantes de izquierda en América Latina, de manera particular en Sudamérica. El hecho de que Petro estreche relaciones con López Obrador es muy indicioso de que se está jugando en la región. Bueno, acuérdese usted que Petro ha manifestado repetidamente su amistad con el gobierno de Venezuela, lo ha hecho con el de Chile, lo ha manifestado con el de Argentina y seguramente que, ya lo dijo, pero seguramente que va a estrechar la mano del próximo presidente de Brasil. Queda Bolivia, con el cual no le hemos visto ningún acercamiento, pero esta proximidad de él junto al presidente de México, y muy probablemente lo vamos a ver junto a la presidenta de Honduras, sí indica que hay una corriente de izquierda en la política imperante en Sudamérica, por un lado. Por el otro lado, que la guerrilla colombiana esté de, aquí tenemos una expresión un poco grosera, esté de la mano cogida con el tren de Aragua, es indicador claro de la relación que existe de estos grupos criminales con el narcotráfico. Tanto el tren de Aragua, como la guerrilla del ELN y facciones de las FARC, pues, y el Clan del Golfo y los carteles mexicanos, todo eso está ligado alrededor de una cosa que se llama narcotráfico, cocaína. En el caso del ELN, está ligado también la minería ilegal. Entonces, ahí lo que hay es una conjunción de intereses, hay una conveniencia por parte de estos grupos de explotar al máximo económicamente estos productos ilegales, ilícitos, que, como usted sabe, se producen en su gran cantidad aquí en Colombia. Que la frontera no se haya abierto hasta el momento de una manera franca, también es muy indicioso de lo que puede estar pasando en Venezuela. Recuérdese que el Bolívar se ha devaluado en un 40 y pico por ciento en los últimos meses y ha puesto la economía, como venía desde hace rato, una economía en franca decadencia, la ha puesto patas arriba. Algunos dicen que ha mejorado el sistema económico venezolano, otros dicen que no, que ha desmejorado. En este cruce de opiniones, pues lo que uno puede sacar como conclusión inicial, sin ser definitivamente la conclusión definitiva, es que la situación económica de Venezuela no da por múltiples factores, no solamente por interés económico, por interés, como usted menciona, de algunos militares, facciones de los militares. Es decir, cualquier cantidad de factores inciden para que la frontera, que es prolija en la presencia de actividades del ELN especialmente, aunque también hay grupos de las FARC y, por supuesto, grupos del Clan del Golfo, pues no dejen que esto funcione como debería funcionar. Desafortunadamente, la cantidad de trochas que tenemos en esa frontera de 1.220 kilómetros, creo que no facilitan para nada la labor de los militares y policiales colombianos, quienes han recibido la tarea de controlar estrictamente las tales trochas. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora en Venezuela. Mire, ayer nomás llegué de un pueblo que se llama Yopal, que es la capital del departamento del Casanare, departamento que es prácticamente fronterizo con Venezuela. Estuve cumpliendo mis tareas de seguridad allá y es realmente sorprendente la cantidad de venezolanos que están asentados allá en Yopal, que es una ciudad con hoteles de cadena internacional y un museo militar muy bonito y, bueno, todo lo que usted quiera. Entonces, uno dice hacia dónde va esta inmigración de venezolanos hacia Colombia de manera particular y en donde se han venido quedando desde hace años. Coronel, antes de continuar hablando sobre este tema bastante importante en la frontera, por supuesto que hay otro tema que se desarrolla en Venezuela y es esta rueda de prensa que da Nicolás Maduro en este momento. Y le han dado derecho de palabra a Jorge Rodríguez y ha dicho que se está refiriendo al fondo que va a administrar las Naciones Unidas y ha asegurado que a pesar de que se crea este fondo, lo cierto es que toda la administración va a ser basado en las leyes venezolanas y los órganos rectores van a ser el Ministerio de Salud, Electricidad, de Interior y de Justicia. Eso, por un lado, destacando la noticia de última hora. Ahora, adentro nuevamente en el tema que estamos conversando, que tiene que ver sobre todo con el tema fronterizo, y usted hace toda una descripción de esto, incluso el ciudadano lo hace al inicio del programa, en su editorial, y yo no sé si usted recuerda aquellas declaraciones que daba Gustavo Petro en la frontera donde reclamaba porque no se estaba logrando realmente el crecimiento económico que estaban esperando cuando se abriera esta frontera. Es decir, entonces esto fue todo un show porque hasta este momento esa zona como tal no ha sido abierta en su totalidad. Así es, tuvimos la presencia del presidente de la ANDI, entiendo, y de cerca de 40 empresarios en Venezuela tratando de establecer nexos empresariales con la gente de su país, pero también tuvimos las declaraciones de Petro que fueron muy claras, muy evidentes. Es decir, la frontera no puede funcionar cuando ahí lo que funciona es el crimen organizado. Y eso es lo que está sucediendo en la frontera, desafortunadamente. Yo no diría desde ahora. Eso viene, el crimen organizado viene funcionando ahí desde hace muchos años atrás. Yo creo que, en primer lugar, Petro ha sido constante en lo que son críticas a la violación de los derechos humanos por parte de los gobernantes de Venezuela, pero al mismo tiempo se identifica con las medidas que este gobierno ha tomado en el aspecto económico. Recuerde usted que, como lo decía México, como lo decían allá en Venezuela, ellos quieren aceptar la ayuda que les puede dar la ONU, pero bajo sus leyes, sus parámetros, sus condiciones. Y Petro también está en esa actitud. Yo les decía desde el principio, puede que no haya una equivalencia unánime, igual, paralela, entre todos, de la izquierda. Hay diferencias de conceptualización entre la ideología colombiana, la ideología venezolana, la ideología mexicana y todas las demás. Y esas diferencias de conceptualización ha sido así toda la vida, son las que han llevado a que la izquierda sea tan dispersa, tan desunida. Pues sí, en términos generales decimos no, pero en América Latina están unidas y están siguiendo el mismo patrón. Pero resulta que no es así en la realidad. Fíjese usted el Congreso de Colombia. En el Congreso de Colombia, hasta la propia Unión Patriótica y el propio partido de gobierno, entre ellos mismos pelean, discuten y tienen sus agarrones. Pero en términos generales... Pero en ese sentido son más democráticos como partido de izquierda que una sola voz, que es en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, la bancada del gobierno, bueno, prácticamente la asamblea es de ellos, pero atiende a una sola voz. No hay discusión. O sea, Miraflores traza una línea que la expresa Jorge Rodríguez y ¡guau! Viene. Más poco partido comunista, que por cierto el Partido Comunista de Cuba tuvo su asamblea, se acogieron, hubo elecciones en Cuba, ganó el Partido Comunista, todo lo opuesto. Entonces, es lo que yo le he dicho a usted, la izquierda, pues sí, en términos generales, el continente está tomado por la izquierda, pero entre los propios dirigentes de la izquierda hay diferencias muy importantes, diferencias que puede llevarlos a una separación o puede que llevar que alguno de estos gobernantes de izquierda tomen el camino de Bukele en El Salvador. No sabemos, Bukele que venía de la izquierda del Frente Faraón Domartí, ahora es un hombre prácticamente de derecha. Entonces, esas diferencias las estamos viendo aquí. Aquí en Colombia no todo lo que el gobierno ha propuesto ha sido apoyado por el Congreso, en donde hay diferentes partidos. Y bueno, en eso andamos, ¿no? Viendo cómo puede Petro armonizar sus intereses y sus visiones, sus perspectivas de su izquierda con los demás gobernantes de izquierda del continente. Coronel, yo sé que ya le he preguntado sobre este tema de los diálogos de paz, pero ya se han llevado a cabo varias reuniones y creo que ya se pudiera como adelantar un poquito cómo se va desarrollando todo este tema con respecto al ELN y realmente arrimarse a la paz o no. Y insisto nuevamente en el argumento que coloca el ciudadano, el tema de mantener los negocios. ¿Usted cree, y creo que le dice el mismo, O sea, en Caracas, ¿quién es prisionero el uno o el otro? Me da la impresión que con todo el poder y todo lo que sea, la izquierda es prisionera de Miraflores. La izquierda colombiana, el ELN estoy hablando, es prisionera de Miraflores. ¿No será al revés? No. Miraflores es quien, por eso los tiene ahí, los utiliza en el momento adecuado. Me da la impresión. Marulanda, no sé qué opina usted que los conoce más. Leopoldo, mire, dentro de la mesa de negociación hay un muy buen amigo mío que se llama Pepe Laforí, presidente de Fedegán, hombre de derecha y está acompañado por la presidenta de ACOPI, que es otra empresaria a la cual no tengo el gusto de conocer. Hablé hasta antier con Pepe Laforí y me dijo, John, yo necesito hablar contigo, pero tan pronto regrese de Caracas y se fue ayer martes para Caracas. A primera hora tomó vuelo hasta allá. Están en el Hotel Humboldt, han venido negociando mucho. El mismo Pepe me alcanzó a comentar que había estado cerca de Pablo Beltrán, muy amigos, muy conocidos, muy cordiales, pero lo que se está negociando allá en Caracas, a mí me da la impresión que están ahí, como usted lo dice, Leopoldo, me da la impresión también que están ahí a la maño del gobierno de Caracas. Ahora, déjeme decirle esto. Ayer por la tarde supimos de un comunicado que las disidencias de las FARC expidió en Arauca. Usted sabe que Arauca es el punto crítico, es el centro de gravedad del ELN. Y ahí, y las FARC sacaron un video primero diciendo que iban a acabar por lo menos con 100 de los helenos, pero allá sacaron un comunicado diciendo que ellos no iban a hacer eso, que ellos creían que el diálogo era una buena opción y que por lo tanto, mientras tanto, iban a callar sus armas para no atacar a las FARC. Estamos esperando a ver qué dice las FARC en Arauca, en Arauca, porque lo que es todo el andén pacífico colombo-ecuatoriano, por donde sale más del, 75, casi el 80% de las 1,400, 1,500 toneladas métricas de cocaína que producimos aquí, allá hay una franca guerra y se matan unos con otros. Eso es dramático. Se mata el ELN con las FARC. Y si usted hace 15 días nos tiraron más de 20 cadáveres desde una volqueta, eso es terrible. Eso parece la llegada de Hitler otra vez aquí a esta región. Otra vez no. Hitler, de nuevo, aquí en la región. Por primera vez, tío. Entonces, uno ve esa cosa que botan esos cadáveres en esas condiciones tan miserables y ¿dónde sucedió eso? Nada menos que en Putumayo. ¿Quién está en Putumayo? ¿Dónde? Ahí están los mexicanos, allá está la costa, allá están los comandos fronteras, bueno, lo que usted quiera. Y eso se hace extensivo a todo el Chocó, costa con el Pacífico. La costa, en la frontera con Venezuela es otro cantar y por eso estamos ahí como medio en Guaralao sin poder realmente establecer una conexión comercial y productiva con Venezuela. Totalmente cierto, totalmente, no es nada sencillo delicado cortar este nudo. Bueno, mi querido John Marulanda, siempre muy gentil de atender a nuestra llamada, muchísimas gracias Y nosotros hacemos una breve pausa Muchísimas gracias, Coronel. Gracias, Eloporto, gracias Jessica, buen día.